Ven que yo te quiero platicar lo que me pasa a mi y a mi corazón desde ayer Es como una nueva sensación que vive dentro de mi y creo que se llama amor Cuéntame como me ocurrió que yo también te quiero platicar Que me pasa a mi y a mi corazón Yo tengo esa misma sensación dentro de mi piel Eres alguien muy especial cuando lo veo pasar siento las piedras temblar Es el hombre que siempre soñé siento peligro en mi piel cada que lo vuelvo a ver Es el hombre que siempre soñé siento peligro en mi piel cada que lo vuelvo a ver Si te suene un día más, ¿cómo decir la verdad? ¿Quién sé en quién puedo yo confiar? Dime qué hacer, cómo hacerle ver Que soy yo, ella es Quiero escribir páginas de amor Que hablan de él Con mucha ilusión que debo ser ¿Quién sé en quién puedo yo confiar? Sabrás guardar esta confesión Ve a mí Ve a mí Las dos sentimos algo igual El amor no es cuestión de dar Ve a mí Eres alguien muy especial Cuando lo veo pasar Siento las piernas de mar ¿Quién sé en quién? Frente a los reyes que siempre soñé Prende un perrito en mi piel Cada día lo vuelvo a ver Yo no encuentro la solución Siento perder la razón Muero por su corazón Mi mente puede estallar Si te suene un día más ¿Cómo decir la verdad? Yo no encuentro la solución Siento perder la solución Siento perder la solución Siento perder la solución Muero por su corazón Dime que puedes callar Si piensas en él un día más ¿Cómo decir la verdad? Yo no encuentro la solución Siento perder la solución Vuela por su corazón Mi mente puede estar ya Si piensa en él ya más ¿Cómo decir la verdad? Mi mente puede estar ya Si no me entienda razón Vuela por su corazón Mi mente puede estar ya Mi mente puede estar ya ¿Cómo decir la verdad?